Te están viendo amigo Aquí se le ganaron las platas Te me ha ido Aquí se le dejaron para la casa de Messi webo ¡Poker Poga! ¡Yo te salvo! Me contacto ¡Me viene! ¡Me viene! ¡Métele métele! ¡Tú y yo somos locos! ¡No! ¡Corre Petyling! ¡Corre! ¿Por qué te hizo? Lo ignoraron mi hijo Hijo de puta loco